de lucha libre entre nosotros muy buenas tardes noches días a la hora que nos estén disfrutando que estén viendo estas entrevistas que estamos realizando desde el parque colosio en un nuevo recinto para ver lucha libre en toluca y estamos con uno de los más grandes luchadores de toluca y representativo de toda esa ola de la arena toluca hoy extinta pero ya más de 40 bueno 40 años de luchador profesional lo avalan y con nosotros está esta tarde resplandor resplandor cómo se siente un gran recibimiento en esta tarde para usted y pues festejando estos 40 años de carrera luchística si mira me sentí muy a gusto muy feliz de toda la gente que me recuerda que me recuerda y se siente se siente muy bonito muy padre no de que la gente a pesar de que tengo no son 40 son 41 años de trayectoria que todavía me este me reconozcan y hasta las nuevas generaciones o sea no nada más las personas de antaño no las nuevas generaciones también te este gracias por ese reconocimiento que me dan todos así es y hablando de nuevas generaciones saludamos también a un gran amigo que es el heredero de este gran legado que tiene su padre color resplandor júnior resplandor júnior una locha más acompañado de tu padre creo que te vimos contento te vimos feliz ahí al lado de tu señor padre compartiendo el ringo una vez más si mira que te puedo decir para mí siempre fue un sueño fue una meta el compartir cuadrilato con mi padre mi ídolo mi maestro entonces para mí son son muchos sentimientos encontrados yo soy de las pocas personas afortunadas que que tenemos un padre y un ídolo en la misma persona entonces cómo crees que me siento no trabajar al lado al lado de estos monstruos de la lucha libre feliz feliz contento radiante y esperemos que que siga que sigamos estando juntos en los cuadriláteros y ver qué es qué son las metas y qué son los proyectos que se vienen ahora que ya regresamos ambas partes después de toda esta cuestión de la pandemia así es y profesor pues una gira que se va bueno que se está realizando porque esta parte de esa gira que está realizando de homenajes para usted para resplandor el día de ayer también fueron a citácuaro y creo que ha sido un un año bueno un cierre de año muy movido también para usted no si más que nada sí ya que estabas con lo de la pandemia que no podía salir a luchar y ahora que ya estamos luchando más seguido y con los reconocimientos homenajes que me están haciendo toda la gente este porque ahora sí que yo te la gente me conoce en toda la república mexicana ya lo dijo huracán rameles yo no te miento no y y pues estamos en eso en los homenajes en en la gira del adiós la gira del adiós y cuánto tiempo va a durar cuánto tiempo quisiera usted más estar en este en este mundo tan mágico como la lucha libre mira mira por por mí yo sigo yo sigo luchando y todo la gente todavía me reconoce y todo sí pero hay que darle paso a la juventud sí ya que que salga un buen luchador de toronca ya no sea de la olpen de lilla de luchadores de la gente de slayer son varios grupos que no haya bronca entre todos todos somos una familia luchística todos somos somos la misma familia ya sean de allá de acá de por allá sí y tanto hay buenos allá hay malos también ahí me gustaría que entre todos esos grupitos saliera un solo luchador un solo luchador que saliera a recorrer como yo lo hice a toda la república mexicana y parte de la estrategia así es pues más que nada el reconocimiento que se ha ganado también a lo largo y ancho de la república mexicana y pues felicitarlo una vez más por estos 40 41 años de trayectoria luchística y que si dios lo permite y si también usted así lo quiere sean todavía unos poquitos más aunque sea muchísimas gracias por esas palabras y lo estoy pensando lo estoy pensando no otra me están haciendo los homenajes no todavía no es el retiro definitivo sí pero lo estoy pensando todavía no sé si si todavía aguanta el cuerpo este año o dos años más que nada más me gustaría el año que viene nada más a mediados del año ya retirarme así es pues ahí están las palabras de resplandor y algo que le quisiera decir a tu señor padre fabián perdón resplandor juniors algunas palabras que le quieras dedicar antes de terminar esta esta entrevista pues mira que lo admiro mucho que mucha gente de aquí lo admira que muchos quisieran tener el padre que yo tengo porque nuevamente me tocó a mí y este pues nada que que mi admiración y mi respeto hacia él que sigamos que sigamos en este mundo increíble de la lucha libre que aún que aún le falta aún le falta le falta por ahí también tenemos pendientes pláticas yo siempre se lo he dicho para mí sería un honor y un privilegio enfrentarme a él en en un en un bulti rematch o en un este en un en un mano a mano sin refer y algo así porque yo creo que cuando tienes un ídolo lo que quieres es enfrentarlo para medirte con él y para sacar buenas cosas entonces yo creo que hay resplandor para para rato para mucho rato porque todavía tiene muchas enseñanzas no solo a mí a darnos de todos así es pues muchas gracias a los dos amigos de lucha libre entre nosotros continuamos aquí en el parque colosio